Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy como ya vieron el título de la miniatura estaremos utilizando el personaje que tiene más defensa de todo el juego de Dragon Ball Enyas es así, estamos hablando del Zamasu Cuchillas de Orejas, no, no, es al revés, no estaremos jugando con el Zamasu Sparking y me preguntarás que tiene de diferente este Zamasu como vieron en el título es el personaje con más defensa que tiene y le tenemos algunos regalitos incluidos, no así que bien, vamos al apartado de personajes para enseñarles esos tremendos regalitos, no y obviamente también ya se viene diciembre y con este frío gente hasta dan ganas de echarse un cafecito y ahora sí gente se viene en video diario, perdón por la inactividad pero ya vamos a estar subiendo video diario porque hay veces que con este frío lo único que quieres hacer es echarte la manta de tigre encima y no salir de ahí, no pero ahora sí, vamos a enfocarnos en el Zamasu, no así que bien, vamos al apartado de los regalitos y me preguntarás que tiene de especiales de Zamasu más básicamente tenemos tres equipamientos godly para este Zamasu en primer lugar tenemos el equipamiento de Yanenba que pues me preguntarás que, o sea Zamasu se basa más en la defensa pero también me gusta que dé, o sea, me gusta que reciba pero también me gusta que dé así que la verdad este equipamiento lo pone bastante mamadizo mamadísimo acorde al daño, no y aprovechando pues que ya lo había farmeado pues mejor que ponérselo, no y después tenemos este equipamiento que no puede faltar en Zamasu y en algunos personajes de defensa es indispensable que viene siendo el de Broly que también está bastante bien en total creo que son como 90 de defensa y este que me parece una tremenda chulada gente para los que tengan equipo futuro este equipamiento es una bestialidad ya que te da salud básica más 9.75 o sea que, o sea que por cada habilidad que te regenere vida utilizando ya sea por que actives una main ability o porque, o sea, por cada vez que mates en el ejemplo de Bellito por cada vez que mates, pues te va a curar más de lo normal y cantidad de recuperación de salud recibida igual otro 9.50 así que obviamente va a regenerar vida bastante muchísimo más que si no los tuviera, ¿no? y me preguntarás, ¿qué es esto? ¿es todo lo que hay? pues déjenme decirles que no tenemos con tres personajes de apoyo aplausos señores, aplausos yo creo que si no me merezco mi like no sé si fue buena idea sacrificar mis, como mis 300 borradores o 400 me gasté en sacarle lo godly, ¿no? y también pues a farmear este duende verde que sinceramente no lo utilizo para nada pero pues igual para que quede bastante ricolino, ¿no? así que mi gente antes de comenzar con este rico video veo que mucha gente ve mis videos y no está suscrita así que no olvides dejar tu rico like, tu rica suscripción y ponerte como do que es lo más importante y aprobar la defensa de este Zamasu que tiene más protección que ni el Zico, señoras así que vamos con la primera partida vamos a ver de qué estamos hechos, señores y aprobar esa defensa de ese ricolino Zamasu venga, vamos a empezar con una carta verde ya que siempre, pues me gusta acomodar los buenos días vamos con carta verde que mi rival se pone bastante, bastante niñita, ¿no? que le cuesta atacar así que venga, vamos a cambiar a Bellito de una vez para hacerle bastante combo bien, voy a ver si ando bien de volumen es que siempre compruebo bien, ando bien así que vamos a subirle uno voy con otra carta de strike para que obviamente me complete la rotación y así no tener ningún problema, ¿no? también hay que utilizar más al Zamasu venga, vamos a utilizarlo un poquito más y miren, también, aparte de que tiene una defensa terrible también tiene muy buen daño de Blast bueno, ahí porque va empezando no lo juzguen, señores apenas va con su primer día de chamba así que no hay que juzgarlo, ¿no? bien, muy buen daño de carta de strike pero como les digo, pues se caracteriza por más de... y también no es como que mi rival los tenga bastante chafas sus personajes, ¿no? venga, aquí vamos con Blast excelente y mire que ya se está viendo, ¿eh? ya se está viendo, se están viendo señales venga, vamos a cambiar a Bellito para pues fumarnos por lo menos a un personaje y que no esté joteando no, vamos a cargar... no, no sé si YouTube te van esa palabra ahorita a lo mejor la censuré pero bien, como Twitch creo que te censura la de Mari, ¿no? creo que te censura esa palabra no la voy a decir por si acaso así que venga, vamos a darle tap, tap, tap a la pantalla, señores excelente, ¿no? bien, nos cargamos al primer personaje y los otros están en la ruina venga creo que esquivo, ¿eh? no me las quiero dar de... 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 a ver, venga, voy con esto bien, no se me sale, ¿eh? no se me sale la palabra ufa, ahí me agarró el cabrón pero... me preguntarás ¿estás en problemas? pues déjame decirte que... que no, ¿eh? estoy bastante fresco ahí decide cambiar a su Bellito lo más... yo creo que la cajeté ahí era para obviamente... a ver, venga, vamos a cambiar miren, qué daño qué daño me hace ir a... miren, gente es una tremenda bestia este Zamasu y miren el daño que me hace es como una cagada de mosca bien, voy a retroceder un poquito y... no, hijo de tu madre no me ayudes Fon venga Fon, ¿eh? hasta ingles ay, hijo de tu madre bien, excelente voy con Strike y miren qué tremendo daño vamos con movimiento especial para, pues, cargar no, no, no venga, aquí voy a darle un tap venga, vamos a darle un tap excelente bien, mi rival decide de salirse no pasa nada vamos con la siguiente partida continuamos con la siguiente partida vamos a ver cómo nos va y nos toca con dos calvos ya no sé si esto es Bracers o Dragon Boleños venga, vamos a empezar con Bellito la rata mayor y empezar a hacer más daño ¿no? venga, aquí qué satisfacción hacerle bastante daño a este calvo bien, aquí no sé qué hacer no sé si cambiar seguramente va a querer cambiar efectivamente no nací ayer y venga vamos a meter a Zamasu vamos a meter a Zamasu al show venga, aquí voy a esquivar esquivo bien, a ver, esquivo ay, hijo de tu madre bien, no pasa nada para que vean la defensa que tiene Zamasu y también de que va quitando aquí conforme vaya dándote golpes eso también me agrada demasiado a ver, esquivamos bien, creo que sí me da chance creo que sí me da chance bien, carta verde ay, hijo de tu buena madre venga ay, hijo cabrón cuánto daño tiene este güey no mames tiene un chingo de daño no pasa nada venga, aquí voy a hacer esto bien, esquivo a ver, no me la quiero jugar a ver, venga oh, hijo de tu madre casi, casi casi me la afleta ahí sí me cagué me cagué no pasa nada bien, vamos con Strike ahí sí, gente la sentía cerquísima y también miren este daño de Blas es tremendo este daño de Blas uf, y miren ese daño de Strike es una bestia este Zamasu es una bestia también por eso le puse el equipamiento de Yenemba para que también resuelva para que se defienda de los buleros de la escuela bien, aquí continuamos vamos a utilizar estas cartas y yo creo que ya viene siendo hora de una ultimate para que se la coma con patatas de que hoy hay promoción venga, vamos a darle tap tap a la pantalla y nos terminamos de matar a este Jiren no sé como la gente lo denomina si está muy cabrón o no sé porque pues yo tampoco no juego mucho PvP y no sé si está muy cabrón o si fue uno de los mejores Senkais porque lo he visto demasiado en el PvP venga, vamos a esquivar esquivo bien, entonces esquivo leo tus derechos venga, aquí vamos a esquivar bien, aquí lo voy a agarrar porque anda como bastante anda bastante miedoso bien, excelente bien, bien no nací a Jiren miren este tremendo daño de lo que viene siendo el buen Zamasu y un movimiento especial en la Jeta muy bien señores muy bien no te voy a negar que necesito un ascenso venga, la del Ratón Pérez nunca falla bien, entonces ahí milagro ahí milagro venga, aquí voy con Strike lo agarré efectivamente lo agarré bien y mi rival decide salir y miren perfectamente si me sorprendió el daño que tuvo su Jiren amarillo le bajó casi toda la vida a mi Zamasu pero no sé igual estuvo muy muy mamadísimo creo que lo tenía muy buenas estrellas pero me sorprendió pasemos a la siguiente partida penúltima partida gente como pueden ver me emparejó con una persona que tiene seis equipamientos bueno en total con lo que viene siendo el gordo siete equipamientos godly yo creo que tengo en total yo como cinco así que me gana por dos y obviamente tiene maxiado de equipamientos godly al Gohan y lo que viene siendo Picor así que va a estar bastante bastante cabrón así que esperemos a ver quién tiene más defensa más defensa su Picoro o mi Zamasu no ya está como los duales eso era lo que me cagaba de los duales que tuviera como o sea que tuviera venga nos concentramos primero déjenme estar en unas horas segura y después hablamos como los duales que cada vez que entran o no sé por cada que ah sí creo que por cada que entran pues te van quitando cartas y eso sí jode así a veces no quería ni utilizar ay no me digas que este no sabía que este cabrón tenía cover va me quita entra el cover y me pone venga pero no de como quiera me va a pelar el garrote así que bien vamos a dar bien 941 en contra ay milagro milagro gente va a llover no sé qué sea no sé qué sea esta carta bien me sirve a ver tengo un movimiento especial si no mal recuerdo así que ojalá bien 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 milagro bien seguramente vas a querer cambiar a Gohan efectivamente no nace ayer y ahora vamos a utilizar primero completo rotación vamos a completar rotación y después ya cambiamos al Zamasu no venga vamos a cambiar al Zamasu básicamente para ver cuánto ah cambias de una perro cambias de una como pueden ver tenemos bastante daño de Blast pero pues tampoco no vamos tan sobrados venga aquí voy a cargar un poquito esquivo bien no 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 me digas que me agarró ay si no milagro venga esquivo completa completa a ver venga no pasa nada venga voy con esto bien esquivo bien me sirve ahora bien no creo que cambie a Gohan sinceramente seguramente y si cambies Picoro efectivamente decide cambiar a Picoro pero como va a ser bastante castrante matarlo con Gohan mejor vamos a matarlo con Bellito bien vamos a matarlo con Bellito y bien tenemos la ultimate cargada no sé si tenga regeneración este Gohan para cambiar al Goten a ver vamos a ver si si tiene regeneración obviamente para cambiar al gordito comedor hamburguesas de Burger King y McDonald's no venga vamos a darle tap tap para la pantalla modo tiktokers bien vamos a darle a la pantalla y como les decía obviamente siempre va a haber como una persona que creo si ven que se está poniendo de moda esos DNPCs o sea hubo una persona que tuvo que crearlo a ver a quien se le ocurrió decir voy a hacer un DNPC y que me manden feriecita o y también con los doctores o con alguien o con los rateros o sea con lo que un ratero de seguro dijo este cabrón tiene esto y nunca lo voy a tener yo mejor se lo se lo zumbó y ya mejor mejor me lo quedo así que si ven como desde un principio tiene que haber una persona a ver uff hijo de tu madre ya empezamos a laguear o que ya empezamos a jotear ya empezamos a ponernos faldas o que cabrón venga uff no hijo de tu madre hijo de su madre y todavía hasta le dan un raising al cabrón bueno no se sinceramente si se está lagueando pero como que si se nota no quiero confirmar nada pero pues si se va notando como de que está oliendo como alcantarilla está oliendo alcantarilla vamos a descubrir si es una rata de campo o es una rata de alcantarilla yo nomás les digo que percibo el olor de rata de alcantarilla uff ahí le pego pero no tengo nada para combiar ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer porque me le voy a acercar watch en esta jugada bien me acerco uff ay que hago venga carta verde me la rifo bien salió bien salió bien efectivamente bien a lo que me caga es de ese pico lo que todavía sigue vivo o sea me puede dar demasiados problemas pero bien vamos con otra cartita verde y efectivamente vamos dando candela al asunto bien aquí que voy a hacer como tengo bastante daño de blast no tengo nada que temer uff miren gente miren tampoco no abuses samazu ya sé que te gusta no iba a decir ya sé que te gusta no cabrón bellito no 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 bellito no me hagas esto no me hagas esto bellito no mames te digo que no me gira el juego no le piqué ni al rising ya viene termino de empaquetar con pícoro a ver vientos no es que me pongo nervioso me pongo no igual no le iba a ganar 9.91 en contra de de cuánto de unos de en contra creo que hice 9.97 así que tampoco no hice mucho venga aquí voy a cambiar a samazu venga cambiamos a samazu efectivamente y ahora sí gente con tranquilidad no la vamos a llevar este samazu te da como un respiro de decir una segunda oportunidad voy con blas me lo fleto ahora sí gracias gracias ya me tenía hasta los huevos venga aquí venga esquivo bien bien me sirve también bien ahora voy con blas vamos a meterle blas y ahora sí nos cargamos este pícoro me preguntarás ¿tienes forma de ganarle? sí pero tengo que meterle el rising a pícoro es la única forma de ganarle así que bien voy a retroceder y voy a intentar perfect vanish no a ver bien a ver mejor cambio a bellito a ver pícoro no te pases de masacuata bien a ver no sé si la del ratón pero sería la mejor opción venga que voy con blas efectivamente voy con strike no sé si ahí le hubiera colado un rising venga venga rising perro por favor dime que sí la hago por favor bien gente se quedó como pendejo parado bien vamos con blas vamos con blas este pícoro sinceramente si no es movimiento especial o carta de strike no la conoce bien efectivamente la tenemos ya en el bolsillo gente no quiero cantar victoria pero ya la tenemos en el bolsillo no sé si me utilizó rising me utilizó rising creo que no pero bien recuperamos bien la del ratón pérez nunca falla y miren gente ya está se nota que anda laggeando ay cabrón venga te agarro de efect no no quiero que ah cabrón lo agarré y efectivamente terminamos de ganar la primera no la tercera mire gente si se puso falda al final si era faldero al final porque pues estaba poniendo lagge a ver si la armaba no pero al ver la potencia del zamasu y su defensa mejor se cagó en los pantalones vamos a la última partida y vamos a ver de qué lado más caliguana chau chau chau